Música Tenemos dispositivos en oriente y en occidente Esta tarde tenemos un dispositivo amplio a nivel nacional con el objeto de disminuir los accidentes de tránsito a causa del alcohol y las drogas Música Llevamos ya un conductor detenido con 500 miligramos por decilitro de alcohol en aire espirado Música Tenemos otro control en el cual ha salido otro conductor con 178 Música Recordemos que el alcohol altera las funciones necesarias para una conducción segura Si usted va a ingerir bebidas alcohólicas siempre designen a un conductor Música Música Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Música 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 Música